Bien, y por estos hechos hoy en la Fiscalía General de la Nación declaró en calidad de testigo Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Entregó a la Fiscalía nuevos detalles sobre los supuestos hechos de corrupción de esta entidad en los que estaría vinculado o está vinculado Olmedo López y Schneider Pinilla, pero además confirmó que millonarios recursos de esta entidad fueron destinados para aportar a campañas políticas durante las pasadas elecciones. Carlos Carrillo llegó a las 7 y 30 de la mañana a la Fiscalía. Previo a revelar nuevos detalles sobre la denuncia de los hechos de corrupción de los carrotanques de La Guajira, se refirió al informe de la Contraloría sobre los 5 billones de pesos sobre los cuales pueden existir irregularidades. Acabo de conocer ese informe. Yo de las primeras reuniones que tuve una vez posesionado fue con el señor Contralor y nos pusimos a su disposición para colaborar en esas pesquisas. Tengo entendido que se habla de 5 billones de pesos a lo largo de los últimos 4 o 5 años y bueno, pues es una cifra que preocupa mucho, sobre todo el tema que tiene que ver con el manejo de la pandemia, del COVID, donde se invirtieron unos recursos gigantescos en esta entidad para enfrentar esa emergencia. Carrillo además confirmó que millonarios recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sí fueron utilizados para financiar intereses políticos. Al parecer hubo una evidente utilización política de las capacidades de la unidad en las elecciones pasadas y ni siquiera el señor Olmedo hacía campaña no solo por los candidatos de su propio partido político, sino por distintos candidatos y yo creo que esto nos lleva a pensar que aquí toda la clase política colombiana está inmiscuida en este escándalo y cuando digo toda la clase política no me refiero a los individuos, sino a todas las tendencias ideológicas. Carlos Carrillo confirmó que pedirá que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sea declarada como víctima en todos los hechos de corrupción en los que se ha visto envuelta recientemente. Muy bien, sobre todos estos hechos y la supuesta financiación a campañas políticas con dinero de la entidad de gestión del riesgo, pues espera que en las próximas horas se aporten todas estas evidencias a la Fiscalía, mientras que el día de mañana en la Corte Suprema de Justicia se espera la declaración de Schneider Pinilla, quien ha reiterado que va a entregar todas las evidencias sobre los hechos en los que están vinculados congresistas y otras personalidades que tienen fuero constitucional. Esta es la información, regreso con ustedes a Estudio RTBC Noticias. Juan Carlos Giraldo, muy buenas tardes.